Así gastó el gobierno Pedro la plata pública en el primer semestre de 2024. Los sectores con mayor ejecución de la inversión fueron Minas y Energía, 41,1%, Educación 39,4%, Igualdad y Equidad 32,9%, Ciencia, Tecnología e Innovación 28,5% y Salud y Protección Facial 28,4%. Al llegar el cierre del primer semestre del año, se ha alcanzado un significativo avance en la ejecución del Presupuesto General de la Nación para 2024, así lo que le picó el Ministerio de Hacienda. Según los datos más recientes, se ha comprometido el 47,4% de los recursos disponibles, que ascienden un total de 503,2 millones de pesos. Este progreso representa la gestión eficiente de los recursos públicos en comparación con periodos anteriores, destacándose especialmente un aumento del 27,5% en la contratación de inversiones con respecto al mismo periodo del año pasado, detalló la Cartera de Hacienda. Asimismo, con el aplazamiento de los 20 millones previsto en el Decreto 766 del 20 de junio de 2024, que corresponde al recorte del presupuesto por el desplome del recaudo de impuesto, los compromisos quedaron en 50,7% y las obligaciones en 38,5%. Del total de plata comprometida para invertir, se usaron 191 billones, de la cual se pagó el 97%, 185,5 billones. Del total pagado, 39 billones correspondieron al servicio de la deuda, esto es 41,3% de un total programado por este concepto para todo el año. De acuerdo con Minha Hacienda, también se adquirieron compromisos contractuales sin deuda por 197,1 billones de pesos. Esto equivale a 19,4% más que el valor reportado en junio de 2023. Y gracias a la gestión contractual, dijo el ministro Ricardo Bonilla, se recibieron bienes y servicios por 149,5 billones, es decir, 36,6% del gasto sin deuda autorizado para todo el año. En cuanto a los pagos diferentes a deuda pública, estos ascendieron a 146,5 billones de pesos. En el reporte del ministerio se conoció que el gasto primario junio se sumó 149,5 billones, es decir, 36,6% de lo reportado por otro año. Esta cifra es 1,4% inferior a la contabilizada en junio de 2023 y 1,6% menor por el promedio del periodo 2000-2023, 38,2%. Sobre el gasto de funcionamiento, Minascienda detalló que fue 0,7% inferior a su promedio histórico. De este rubro se obligó 41,3% del total apropiado, 308,8 billones. La cartera indicó que la contratación de la inversión se mantuvo al alza. Por ejemplo, se comprometió el 53,9% del total anual de recursos asignado para invertir 99 billones de pesos. Esto equivale a 11,6 billones, 27,5% más que lo registrado en 2023. En 4, los sectores con mayor ejecución e inversión en términos de entrega de bienes y servicios fueron Minas y Energía, 41,1%, Educación, 39,4%, Igualdad y Equidad, 32,9%, Ciencia, Tecnología, Innovación, 28,5% y Salud y Protección Social, 28,4%. De un resalvo total de 35,9 billones, equivalente al 2,1% en el Producto Interno Bruto PIB, las obligaciones alcanzaron los 24,4 billones. Dentro de este total, 15,7 billones se destinaron a gastos operativos y 8,6 billones a inversiones. Dentro de este total, 15,7 billones.